¡Oh! ¡Ahora vuelen mal! No, no están nominados de todas formas. ¿Nos tomaste video saliendo de allá? Sí. ¿Ustedes dos no son los jueces? Sí. ¿Se supone que la gente que los ve es la que los nomina, pendejo? ¿No vas a decir, oriné, nominado? Se supone que nosotros los nominamos diciendo, ¿No? ¿Nos vamos a ponerle a orinar? No. ¿Nosotros los podemos nominar a nosotros cuatro? No, no pueden porque ustedes lo hicieron. No. Mira, si los de ustedes se hubieran quedado aquí afuera, ellos los podrían nominar, pero... ¡Nayeli! Sí, llegó a Nayeli.